Los arqueólogos israelíes han descubierto nuevos restos de la ciudad de Acre, una de las más antiguas del mundo, situada a orillas del Mediterráneo, cerca de la bahía de Haifa, y que se cree que fue fundada hacia el 1500 a.C., aunque otros historiadores creen que su fundación se produjo mil años antes, hace 4500. Los restos hallados fueron construidos en época de los cruzados, y sobre ellos los turcos alzaron la moderna Acre, en 1750. Acre alcanzó su plenitud en la época de las cruzadas, en torno al año 1100. A partir de ahora, quienes la visiten podrán conocer un poco más de cerca ese período de la historia, porque una amplia extensión de la nueva zona descubierta ya ha sido abierta al público.